Lo mejor que tuvo a Boca ayer es que no jugó Gago. Mientras siga Gago afuera va a salir campeón. Sobre todo es un disparate porque la semana pasada... Vos no coincidís, no es ningún disparate, en mi opinión. En mi opinión no es un disparate. Pará, pará, no es un disparate. La semana pasada vos dijiste que Boca jugó mal porque no estaba Gago. Es extraordinario. Juega mal porque no está Gago, juega bien porque no está Gago. Trae argumentos para hablar conmigo. Lo mejor que le pasa a Boca y lo argumento, no tengo nada contra Gago. Al contrario, me cae bárbaro. Yo creo que Boca necesitaba un 5 tapón. ¿A vos te parece que Gago no es mejor que Barrios? Gago no es mejor para mí. Lo mejor que Barrios. Es una pregunta, ¿por qué no me contestás? No, no es mejor que Barrios. Porque Barrios es un 5 tapón que es lo que necesitaba Boca para tener un equipo... Tapón es el antólogo de 1988, negro. Boca necesitaba un 5 tapón para tener un equipo serio. Y a lo campeón como tú.